Como Adolfo César Pérez, natural de Morales, sur de Bolívar, fue identificada la persona que la mañana de este viernes habría tomado la fatal decisión de quitarse la vida. El trágico hecho se registró en la calle 44B-5238 del barrio Divino Niño, en la comuna 7 de la ciudad. El desafortunado hombre fue hallado por las autoridades sin signos vitales y suspendido por una soga según un primer reporte. Una persona cercana al presunto suicida y vecina del mismo le aseguró a las autoridades que Adolfo César Pérez habría tomado la decisión de quitarse la vida tras padecer un cuadro depresivo al saberse que era positivo para COVID-19. La diligencia fue atendida por personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación.